muy buenos días como estáis bueno hoy me propongo ir a tomar un cafetito al pueblo aquí a primera hora aprovechando la fresquita y aquí estoy pues dando un paseíto con el mac wheel y bueno hoy quiero hablaros quiero que hablemos de ideas para crear los vídeos de youtube porque claro seguramente ya sabéis equipado ya tenéis la cámara de vídeo preparada para hacer vídeos y claro llega el primer problema no y es de que hago vídeos y bueno esto es algo que muchas veces que os lo comento con mis amigos con mis hijos en youtube en internet tenemos dos tipos de personas de personas creadoras y personas consumidoras así que bueno nuestro papel es el de creadores en este vídeo te voy a compartir 10 ideas o 10 tipos de vídeos que puedes crear en youtube el primer tipo de vídeos que debes hacer es siempre buscar lo que sea fácil para ti es decir si tú lo quieres hacer algo complicado tendrás que preparar un guión un script leértelo presentarlo de forma natural todo eso lo hace muy complejo es mucho más fácil si tú haces vídeos de lo que te está rondando en la cabeza esos días y simplemente lo cuentas hoy en este vídeo te voy a contar al final del vídeo que me está rondando la cabeza que estoy haciendo yo estos días eres puntual en la cabeza que está listo pero que no estáis saliendo con un poquito más Nicky a mi canal de una onda te llamar a mi canal y yo en mi canal de todo el vídeo es un poquito más que te llamar a mi canal así que la gente no estáis en un poquito más Te lo regalaron por comprar jabón. Sí. ¿Por qué no? No, no. No, no. Ahí es el patio del bosque. ¿Qué? 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 ¿Qué tienes? ¿El último? Yo estoy del tal de... ¿Pero te hablabas antes? Yo no he hecho el tal de... Ah, pues tú tienes el tal de... Nadie me ha preguntado. ¿Qué? O sea, que me tengo un atago para la primera parola. Y es muy fácil. Ya tomas mocos. Llegué aquí a una niña que había y le dije... ¿Qué es un bate? ¿Te ves? Sí, sí. No, hombre. Tienen su historia, claro. Hay que aprenderla a usar. Se le regalé y ya se va a poner. También hay edades... Edades en las que somos... Estamos más preparados para llevarnos golpes. Y en otras que ya no queremos tanto riesgo, ¿no? Tienen golpes. He jugado al fútbol en toda la vida. Y no he llevado golpes por todos. Bueno, seguimos porque me he puesto ahí a hablar con un señor. Bueno, pues el segundo tipo de vídeos que podemos hacer son trending topics. Básicamente es ver de qué está hablando todo el mundo estos días. Y hacer nuestra reacción con nuestra propia versión. Intentando aportar algo de valor a esa temática que se está tratando esos días. Lo malo de hacer vídeos para temas de trending topics es que igual que suben, también bajan. Entonces nos interesa el tercer tipo de vídeos que son los orientados a búsquedas y a ser encontrados. Entonces están basados en palabras clave que la gente busca en el buscador. Y que tanto en el momento de la creación como muchísimos años después te van a seguir dando resultados y van a seguir consiguiendo visitas. Y aquí es donde llegamos al cuarto tipo de vídeos que son los Evergreen. Estos son los que están realmente ya pensados para que siempre den resultados. Claro, estamos hablando de una plataforma que lleva muchos años. Entonces no hagas vídeos de recetas de pollo porque se va a pegar con cientos o miles de vídeos de recetas de pollo. Pero por ejemplo, hace unos días me hizo mucha gracia un vídeo que era cómo hacer que los pantalones te sienten bien en el culo, ¿vale? Ese vídeo súper específico y además era el típico que viene la miniatura que te pone así, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, bueno, pues me llamó mucho la atención y es que todavía hay muchos espacios creativos para vídeos Evergreen. Bueno, vamos a seguir aquí el vídeo. Bueno, el quinto tipo de vídeos es hacer tu propia versión de los vídeos que están haciendo los canales que tú sigues, ¿vale? Así que tampoco tienes que ser especialmente creativo. Simplemente mira de qué están hablando los canales que sigues. Haz tu propia versión. Haz un vídeo diferente aportando, pues, tus two cents. El objetivo de eso sería, pues, acabar saliendo en los vídeos sugeridos de esos canales que tú sigues. El sexto tipo de vídeos es trata temáticas de las que quieras aprender. Es enseñándose a aprender. Por lo tanto, si tienes interés por un tema, empieza a hacer vídeos sobre ese tema y simplemente eso te va a llevar a seguir investigando y expandiendo tu conocimiento en esa temática. Bueno, el séptimo tema es haz contenido de lo que quieras ser un referente. Al final, el contenido que vas a compartir en las redes sociales es un poco lo que construye tu marca personal. Así que si tú quieres hacer una carrera, una temática específica, bueno, pues empieza a compartir contenido de esa temática. Bueno, algo que a mí también me ha funcionado muchísimo es plagiarme mis propios vídeos, ¿vale? Este es el octavo tipo de vídeos y es esos vídeos que te hayan funcionado en el pasado, que te hayan dado las mayores visualizaciones, haz un update, ¿vale? Una versión actualizada, desarrollando la temática o simplemente actualizándola a la situación de hoy día, ¿vale? De esta forma, esa fórmula, digamos, que te funcionó en el pasado puede hacer también que te vuelva a funcionar nuevamente. El noveno tipo de vídeos que puedes hacer es reformular contenidos que has consumido en otros medios, por ejemplo, en un blog o en una revista, es decir, cosas que tú lo has consumido y que ves que no está cubierto todavía en YouTube o no suficientemente cubierto. Entonces, bueno, pues es trasladar de un medio a otro ese tipo de temáticas o contenidos. Bueno, y el último tipo de ideas o vídeos es simplemente haz lo que te apetezca. Es decir, al final no te obsesiones con las visitas, con los rankings, con ser encontrado, con los trending topics. Simplemente trata las temáticas que a ti te apetezcan, disfruta el camino y comparte y siempre encontrarás una comunidad que se conecte con tus ideas, con tu forma de pensar a través de tus vídeos, ¿no? Bueno, y os he dicho que os guardaba para al final un poco compartir con vosotros en qué estoy, qué estoy haciendo estos días. Bueno, se me ha ocurrido, la verdad es que la probabilidad es muy muy baja de que esto salga bien, pero se me ha ocurrido matricularme o apuntarme a comunicación audiovisual en la universidad. Fijaros, a mi edad, hace 20 y pico años que terminé mi primera carrera, luego hice una segunda carrera, hice hasta un MBA. Estoy trabajando muchísimo y de pronto digo, mira, me voy a apuntar a comunicación audiovisual, ¿no? Pues sí, en eso estoy ahora mismo y, bueno, la probabilidad que tengo de que esto salga bien en principio es de un 1% o, digámoslo así, se reserva un 1% de las plazas de carreras universitarias para gente ya titulada. Por lo tanto, bueno, pues hay gente que me dice, ¿para qué lo intentas si no lo vas a conseguir? Bueno, precisamente eso es lo que me motiva a intentarlo. Así que, bueno, lo comparto contigo y vamos a ver qué tal sale la cosa. Y, bueno, con esto terminado el vlog de hoy, ya solo queda más que volver a casa. Ahora a trabajar un ratito, ya hemos desayunado, ya he tomado el café, he compartido este vídeo contigo y, nada, espero que te haya dado algunas ideas buenas y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. 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 Gracias.